¿Qué hay que poner en marcha eso? Oye, quiero hablar contigo. ¿Puedes venir a la noche? Pero entonces tú no hiciste nada. ¿Nada? ¿De qué? Ay, ¿cómo crees que iba a ser algo yo sin ponerme de acuerdo contigo? Ah, pues sí, claro. Bueno, entonces al rato nos vemos. De acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Nada? Ya volvimos. Sí, ya lo veo. ¿Y el señor Maximiliano en dónde está? No lo sé, supongo que en su casa. Pero qué estúpidos fueron. ¿Pero cómo pudieron permitir que se echaran al mar? Fue todo muy rápido. De todos modos murieron, ¿no? Bueno, yo me voy. Con permiso. Bueno, ¿y este qué? Me puse muy nervioso cuando el señor Lombardo se tiró al mar. Pero no había posibilidades de que se salvara. ¿Había algún barco a la vista? ¿Estaban en alta mar? Pues sí, la costa ni siquiera se veía. Bueno, al rato va a venir una persona, Claudio Schultz. Quiero que te fijes muy bien. Pero si usted piensa que es anormal que no sepamos dónde está, habrá que avisárselo a la policía, ¿no? Ay, no lo sé. ¿Tú qué dices, hijo? Ay, mamá. Yo creo que no hay de qué preocuparse. Antonio no es un niño, ¿verdad? Si algo le pasó, pues tarde o temprano no lo vamos a saber. A lo mejor se fue a ese guatanejo, a iguala, qué sé yo. Es la primera vez que se larga sin decir a dónde va. Es que había quedado en ir por Raquel. A lo mejor se arrepintió. Bueno, yo me voy. ¿Pero a dónde, hijo? A mi casa, a mi casa. ¿Qué hago aquí? Tú si quieres quédate. En cuanto llegue me avisas. Sí, quédate, Victoria. ¿Pero en serio están preocupados? Ay, pues yo ya no sé. Yo sí estoy preocupada. Claudio, ¿por qué no nos dices lo que sabes? ¿Yo de qué? No te hagas. Le dijiste que algo malo le podría pasar a Antonio. ¿Yo te dije eso? ¿Cuándo? Todavía hace un rato estábamos hablando. Ah, sí. Bueno, estábamos hablando de la situación de Antonio con Raquel. Y del niño que Max dice que es suyo, ¿no? Bueno, digo, me refería yo a un posible pleito entre ellos. Pero si Max está dispuesto a hablar buenamente, pues ya aclarará las cosas y no habrá problemas. Digo, a eso me refería, Camila. Sí. Ojalá y que todo se arregle. Yo estoy tan cansada de tantos disgustos que no sé... Ay, por favor, que se reconcilie ya con esa mujer. Y que sea lo que Dios quiera. Ay, papá, ese hombre que vino por mí no es ningún empleado de Antonio. Y a Antonio a nadie le encargó que buscara una casa para nosotros. Bueno, pues tómalo con calma, mi vida. En cuanto aparezca no se explicará. Ay, es que no sé, Pablo también estaba inquieto. ¿Pablo? Sí, el ayudante de Antonio. Yo no sé, estoy preocupada, papá. A lo mejor Roberto Aguirre lo citó en algún lado y le hizo algo. Es muy raro que no se haya comunicado conmigo para nada. Entonces, ¿tú crees que no se arrepintió? No, papá, no. No sé, lo pensé por un momento, pero... Anoche me dijo que me quiere. ¿Qué cree en mí? ¿Y si me quiere, papá? Ya me di cuenta. ¿Qué tal, Damián? Buenas tardes. ¿Podría hablar un momento contigo? No. Por favor. Que no, estoy esperando a Antonio, ¿no entiendes? Sería un momento nada más. Quiero decirte que me voy. ¿A dónde? A lo extranjero. Pero antes quería hablar con Antonio. Le voy a decir que yo tuve la culpa de todo. Y que ustedes son inocentes. ¿Por qué vas a hacer eso, eh? Porque yo quiero que seas feliz, Tragel. O menos todo. No ha llegado ni ha hablado por teléfono. ¿No? ¿Usted cree que tuvo algún accidente? Me temo que sí. ¿Pero por qué? Porque esta mañana alguien fue por la señora Raquel. Dijo que era empleado de don Antonio, pero no es cierto. La llevó a ver una casa que se vende, diciendo que el señor la alcanzaría ya. Estuvo esperando mucho rato. Y mientras la señora estaba allá, pues... ¿Usted ha oído hablar de Roberto Aguirre? ¿Roberto Aguirre? Sí, sí, claro, sí. Pues ese hombre le habló al señor. Y tal vez lo citó en algún lado. ¿Usted cree? Mire, vamos a esperar hasta la noche. Y si no vuelve, avisaremos a la policía. Mire, yo creo que de una vez, señor Andrés. Sí, de acuerdo. Gracias. ¿Qué ha sido Raquel? De veras. ¿Qué ha sido Raquel? No me crees, ¿verdad? No. Pues tienes razón. Pero los hechos te van a convencer. Todo lo que te conteste lo voy a decir a Antonio. Y no lo voy a hacer por él, sino por ti. Ese tipo no merece nada. Pero tú sí, mi amor. ¿Hablaste anoche con Antonio? No. No te digas que no lo veo. Es que... Estoy preocupada. ¿Por qué? Porque Antonio no es aparecido en todo el día. Raquel tiene miedo que algo le haya pasado. También el señor ese Pablo está muy preocupado. ¿Pablo? ¿No? Sí. Es que ya investigamos. Y el hombre que vino por mí en la mañana, pues, no es empleado de Antonio. Máximo, la verdad. ¿Roberto Aguirre y tú tienen algo que ver? Por supuesto que no. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!